El Gimnástico Alcázar ya prepara su debut liguero este próximo fin de semana en el Municipal Alcazaneño ante las Pedroñeras. Pese a ser una pretemporada un tanto atípica, al no saber si finalmente podían hacerse cargo de las inscripciones en las fichas, finalmente sí que se ha podido hacer. Va a comenzar el Gimnástico Alcázar con una plantilla, sin duda, la más joven de este grupo 18 de la 3ª División Castellano-Manchiga, pero una de las plantillas también con más ilusión. La directiva ha tenido que trabajar muchísimo durante esta pretemporada, esos problemas con Juan Vela, el antiguo entrenador del Gimnástico Alcázar, pero esa plantilla y cuerpo técnico del Gimnástico ha dejado a un lado todos los problemas administrativos e institucionales y se ha centrado meramente en lo deportivo. Los resultados no han sido del todo buenos, pero quieren dar la sorpresa este fin de semana ante las Pedroñeras. Hemos querido hablar con Andrés Logroño, portero del Gimnástico Alcázar y uno de los capitanes del equipo esta temporada. Ha sido quizás una pretemporada un tanto atípica, pero ya centrados, ¿no?, en la liga. No, atípica. Han venido muchos jugadores nuevos, gente joven, con mucha ilusión. Me llaman a mí de los viejos, tengo 21 años, pero gente que está trabajando mucho, muy bien toda la pretemporada. Muy contentos con todo el cuerpo técnico y toda la directiva que está trabajando muchísimo para sacar esto adelante. Por lo menos ya vamos a poder comenzar la liga y con muchas ganas de que llegue el domingo. Está claro que es una de las plantillas más jóvenes, si no la más joven del Grupo 18, ¿no? Igual se puede comparar con el Albacete B. La más joven, segurísimo. Es que aquí los que más tenemos ahí al papá, como le llamamos, que tiene a Benítez, y los demás todos de 20, 19, 21 años, recién salido juvenil, con mucha ilusión y a sacar esto adelante, lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es el objetivo del Gimnástico Alcázar? Porque, claro, mucha gente hablando en plata os pone como carne de cañón en preferente, pero también es verdad que los jugadores jóvenes y tal se van formando luego poco a poco, y mira la sorpresa que dio el gimnástico la temporada pasada, ¿no?, después de toda la desbandada. Sí, la gente puede hablar lo que quiera, pero aquí sabemos que estamos trabajando bien, somos un equipo joven y vamos a dar muchísima guerra este año, vamos a trabajar muchísimo, vamos a darlo todo, los 90 minutos que juguemos de cada partido y seguro que sacamos hasta adelante. El objetivo principal es no descender, claro, dejar el gimnástico en tercera y ya lo que vaya viniendo, bueno, sea. El próximo fin de semana debutáis contra Pedroñeras, ¿cómo ves el partido? Pedroñeras es un equipo duro, es un equipo que lleva a lo mejor 3-4 años con la misma gente y comparando gente nueva, 2-3 jugadores que le den un poquito más de nivel, pero son el mismo equipo y es un equipo muy duro, a lo mejor técnicamente no es de los mejorcitos que hay en la categoría, pero es un equipo muy duro que nos va a dar muchísima guerra aquí en casa, van a salir a morder, pero lo que digo, vamos a darlo todo aquí nosotros y los 3 puntos se quedan en casa. Qué bonito sería empezar puntuando, ¿no?, con la victoria. Precioso, vamos, si a lo mejor aquí con nuestro público, ilusionada la gente, bueno, lo que digo, no nos vamos a dejar nada. Quizás a la afición lo que le falta es eso, ¿no?, un empujoncito para que se anime, ¿no?, y se haga socio y acuda al municipal de Alcazar. Claro, en pretemporada ya lo han visto, somos un equipo joven, lo estamos dando todo, la gente ha respondido, lo coyes por la calle, la gente que te cruza, que dice muy bien, te anima, te da la enabuena porque está trabajando muy bien, todo el mundo sabe que somos un grupo muy joven, que somos nuevos en la categoría, muchos, pero están con nosotros y a ver si podemos comenzar ganando y que se vaya ilusionando más, que venga más gente. Pues esperemos que sea así y que el próximo fin de semana contra las pedroñeras podamos ver la primera victoria de gimnástico de Alcazar. Muchísimas gracias y suerte. A vosotros, muchas gracias.